Bienvenidos a este video, mi nombre es Silvia Cristina Herrera Castillo, soy alumna de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este día les voy a hablar acerca del tema cáncer en el embarazo. Vamos a comenzar definiendo que el cáncer asociado al embarazo es toda neoplasia maligna que se diagnostica durante la gestación o hasta un año después del parto, aunque algunos autores consideran que el tiempo es hasta 6 meses después del parto. La incidencia de este tipo de tumores gira en torno al 0.8% de todos los cánceres en mujeres. Los tipos principales de cáncer son el cáncer de cervix en primer lugar, seguido por el cáncer de mama que se ama frecuentemente en pacientes mayores de 30 años y después los cánceres de tiroides, melanoma, ovario, Hodgkin y leucemia. ¿Y cómo vamos a tratar el cáncer durante el embarazo? El objetivo principal es curar a la madre sin ocasionarle daño al feto, sin embargo muchas veces esto no es posible y se debe optar por el mal menor. La filosofía básica es tratar al cáncer como si no existiera gestación. Entonces el objetivo como en cualquier tipo de neoplasia va a ser 1. Erradicar el cáncer y 2. Paliarlo si no es posible curarlo. Este último punto va a estar determinado principalmente por el momento de la gestación en el que se encuentre la madre al momento del diagnóstico. Obviamente no va a haber ningún problema si el diagnóstico se hace después del parto, sin embargo en algunas ocasiones como en el primer trimestre y a principios del segundo ahí se va a optar por darle prioridad a la madre y no se deben escatimar en tratamientos aunque esto ponga en peligro la vida del feto. La madre debe ser aconsejada cuidadosamente acerca de un aborto provocado antes de iniciar el tratamiento pero esto puede variar en distintos casos. Hay otros casos en los que se recomienda retardar el tratamiento hasta que el feto alcance una madurez fetal. En todos los casos se debe valorar el tipo de neoplasia, el estadio, el tratamiento que debe llevar la paciente y el momento de la gestación en el que se encuentra. Así con toda esta información dada a la paciente ella va a ser quien decida su mejor opción de acuerdo a sus valores y creencias. A pesar de lo que se puede creer de que el embarazo favorece el desarrollo de la neoplasia debido a que la gestación es un proceso en el que se desarrolla un cuerpo extraño dentro del organismo esto no es así. El embarazo no favorece de ningún modo la neoplasia. Del mismo modo el tumor no tiene un efecto en el feto salvo en contadas ocasiones y es casi exclusivamente en el melanoma sin embargo puede causar algunas complicaciones como infecciones, hemorragias y complicación en el parto vaginal. El tratamiento se va a basar principalmente en cuatro pilares como en las mujeres no gestantes que van a ser la cirugía, radioterapia, quimioterapia y los agentes biológicos. La radioterapia y la quimioterapia van a estar contraindicados en el primer trimestre del embarazo debido a que pueden causar anomalías en el feto como microcefalia, anencefalia, alteraciones oculares, espina bífida o retraso mental entre otras. Ahora les voy a hablar acerca de los dos tipos principales de cáncer durante el embarazo. Voy a comenzar con el cáncer de cervix y posteriormente les hablaré sobre el cáncer de maja. Cáncer de cervix y embarazo. La neoplasia maligna más frecuente en el embarazo es el cáncer de cervix. Se estima que la incidencia del cáncer de cervix es de 1 por cada 2.500 embarazos mientras que la incidencia de carcinoma in situ es muy superior, aproximadamente de 1 por cada 750 embarazos. Estos datos pueden experimentar un aumento debido a los programas de cribado que se practican en todas las mujeres de una forma cada vez más protocolizada. El tipo histológico más frecuente es el epidermoide, al igual que el nanogestante, por lo que al ser un tumor no hormonodependiente no está influido por el aumento en la secreción de estrógenos del embarazo. Diagnóstico. Aunque ocasionalmente se presente como una hemorragia normal, generalmente cursa de manera sintomática, por lo que al igual que sucede en otros cánceres asociados al embarazo, el diagnóstico suele ser ocasional y tardío. El diagnóstico, al igual que en la paciente no gestante, se apoya en tres pilares fundamentales. Uno es la citología y detección del virus del papiloma humano. Dos es la colposcopía y tres es la biopsia. Para el diagnóstico será fundamental el papel del cribado mediante citología cérvico vaginal. Esto revela la importancia de la práctica sistémica de una citología a todas las gestantes en su primera visita de control. Siempre que la citología sea patológica o atípica, deberá seguirse de la búsqueda de lesiones macroscópicas mediante la observación directa o colposcopía. Ante una lesión que no presente una biopsia positiva, procederemos a un control colposcópico trimestral siempre y cuando no varíe. Tratamiento. El tratamiento del cáncer cervical en la mujer gestante en principio debe plantearse como en la no gestante, de acuerdo con el estadio de la enfermedad. Deberá evitarse el parto vaginal, dada la posibilidad de hemorragias en tumores extensos o diseminación durante la dilatación. Si el diagnóstico se produce durante el tercer trimestre, se aconseja esperar hasta la madurez fetal. Tanto en los tratamientos más radicales como en los más conservadores, la paciente es la que debe decidir cuál es el que quiere recibir una vez se le hayan planteado toda la información disponible en nuestro medio. Una vez decidido su tratamiento individual, debemos acercarnos lo más posible al tratamiento que hubiera recibido esa misma mujer en caso de no encontrarse en estado de gestación. Así, ante el diagnóstico de un cáncer invasivo de cervix en estadios iniciales y a una edad gestacional temprana, el tratamiento recomendado sería la cirugía radical con feto in situ en los estadios 1b y 2a. Otra alternativa para estadios iniciales es la radioterapia. Esta se va a recomendar en los estadios 2b y 4. El mayor dilema a la hora de plantear un tratamiento es cuando éste se realice en el segundo trimestre debido a los dilemas éticos que surgen. Para edades gestacionales mayores de 20 semanas, podría plantearse la posibilidad de retardar el tratamiento si nos encontramos en estadios iniciales 1a y 1b, pero siempre que la paciente sea consciente del riesgo que podría implicar este retraso en su salud. Durante el tercer trimestre hay acuerdo en que se debe demorar el tratamiento hasta después del parto, que será en cuanto se haya asegurado la madurez fetal, incluso en los estadios más avanzados en los que el pronóstico materno no mejora y sin embargo podemos obtener un recién nacido maduro. Se recomienda practicar una cesárea con una histerectomía radical posterior. A pesar de las recomendaciones establecidas, el tratamiento del cáncer de cervix en una gestante debe plantearse de forma individual y atendiendo aspectos propios del tumor como su naturaleza y extensión y también aspectos del embarazo como la edad gestacional, las características y los deseos de la paciente. Cáncer de mama y gestación. El cáncer de mama es una patología poco frecuente en la mujer joven y su incidencia aumenta con la edad. La incidencia del cáncer de mama varía a medida que las mujeres van retrasando la edad de su primera maternidad. El retraso de la maternidad hasta los 35 años o más triplica el riesgo de cáncer de mama comparado con las que tienen su primer hijo antes de los 20. El tipo histológico más frecuente en embarazadas al igual que la no gestante es el carcinoma ductal infiltrante. El cáncer de mama es claramente y en gran parte de los casos un tumor hormonodependiente y en el embarazo se alcanzan valores de estrógenos y progesterona entre 30 y 50 veces mayores. Esto lleva a pensar que el estado hiperestrogénico que supone el embarazo provocaría una mayor radicalidad y por tanto un peor pronóstico. Sin embargo se ha visto que el embarazo en sí no parece desempeñar un papel decisivo en la evolución e historia natural del cáncer sino que son otros factores los que determinan que el pronóstico del cáncer de mama en la gestante sea peor. Se ha evidenciado que este empeoramiento del pronóstico no se debe a una mayor agresividad de estos tumores en la gestante sino a factores como la juventud de las pacientes y fundamentalmente al retraso en el diagnóstico ya que los cambios anatómicos y fisiológicos de esta etapa enmascaran a menudo los posibles síntomas que pueda dar una tumoración incipiente. Clínica. La sintomatología es generalmente escasa y suele limitarse al hallazgo casual de una tumoración ocasionalmente dolorosa y con menos frecuencia se presenta como supuración por el pezón o simulando una mastitis benigna. Estos y otros síntomas son fácilmente atribuibles al estado de gestación de la paciente. Diagnóstico. Los medios que se utilizan para el diagnóstico son los mismos que en la paciente no gestante con algunas particularidades. El primer paso para el diagnóstico temprano es la exploración mamaria. Esta se realizará en la primera visita de control del embarazo a todas las pacientes. Aunque la mamografía es un método muy utilizado en la no gestante, en el embarazo encuentra varios problemas. La densidad mamaria se encuentra muy aumentada por lo que pierde valor y en gran medida aumenta la tasa de falsos negativos. La ecografía es un método frecuentemente utilizado en las pacientes jóvenes con tumores de mama y en la gestante puede ser de ayuda a la hora de valorar una tumoración. Para valorar la extensión del tumor podemos emplear otras técnicas de imagen como la resonancia magnética, preferible a la tomografía computarizada antes de finalizar la gestación. Ante toda lesión sospechosa procederemos a un análisis histológico y practicaremos una biopsia bajo anestesia local. En ocasiones puede recurrirse a la punción aspiración con aguja fina, aunque es preferible utilizar la biopsia tumoral. Tratamiento. En general a una paciente gestante con cáncer de mama se le debe tratar como a una no embarazada. El tratamiento va a implicar una visión global que implique tanto el bienestar de la madre como el bienestar del feto, de modo que podrá enfocarse en la protección del feto, pero esto va a depender mucho de las características de la enfermedad y de la edad gestacional al momento del diagnóstico. El tratamiento clásico es la mastectomía radical con extirpación de los ganglios axilares, aunque hoy en día se tiende a disminuir la cirugía con cuadrantectomía o incluso tumorectomía, seguida de una limpieza axilar guiada por ganglios en tindela. El tratamiento local se completa con radioterapia de la zona afectada y posteriormente se administra quimioterapia sistémica. La interrupción del embarazo no ha demostrado tener beneficios en la evolución de la enfermedad, solo en estadios muy avanzados del cáncer y cuando nos encontramos en edades gestacionales tempranas, puede estar justificado proponer un aborto terapéutico para iniciar en el menor tiempo posible un tratamiento agresivo que no pueda ser demorado, dado que debe evitarse la radioterapia y la quimioterapia durante el primer trimestre. En el inicio de la gestación se aconseja posponer los tratamientos coadyuvantes de quimioterapia y radioterapia y la cirugía conservadora no puede plantearse ya que requiere dosis muy altas de radioterapia que serían letales para el feto, de modo que únicamente podría utilizarse en la segunda mitad del embarazo cuando la radioterapia podrá administrarse a corto plazo y deberá recurrirse a una cirugía más agresiva. Durante el segundo y tercer trimestres y en estadios iniciales de la enfermedad puede seguirse el esquema habitual del tratamiento con cirugía, radioterapia y quimioterapia, ya que los efectos en el feto son mínimos. En la quimioterapia mamaria se administran agentes oxidantes como la ciclofosfamida, la doxorubicina y la adriamicina. Hay que evitar el metotrexato y tener la máxima precaución con el fluoracilo. En cualquier caso se desaconsejará la lactancia materna. En conclusión, cuando se diagnostica cáncer durante el embarazo se debe valorar muy bien a la paciente el estadio del cáncer, el tipo de tumor, los tratamientos disponibles y el momento de la gestación. Así podremos tomar la mejor opción para el mal menor.